¡Suscríbete! ¡Eschel! Estelares del sabor al famoso Pantera que estaremos allá en Quechulaque el 27 de octubre. Allá nos vemos el dominguito. Vamos a hablar con los semitas ricos. Hoy el estilo del sabor de Daniel Reyes se llama Luna Lunita. Dile cuánto la quiero, dile cómo sueño con ella, dile que no vivo sin su amor para que se dediques a la mujer que más amas. Si hoy trajiste a tu amante, dedícasela a tu esposa y si hoy trajiste a tu esposa, pues dedícasela a tu amante. Ya sea hombre o mujer, de todos modos, aquí nadie se salva. Te puedes salvar hasta que te den un plomazo pero no te salvas de una zanchiada. Si o no, térmico. Si o no, si o no, si o no. Sí, sí, sí. ¡Vamos a ir a la hora! Estamos agarrando parejas, no quieras ver a nadie parado, se lo vamos a desear a toda la tlaxcala gripa. ¡Chela, chelita! ¡Vamos a bailar! ¡Luna, lunita! ¡Dácila! ¡Échale sabor! ¡Todo el mundo baila! ¡Eh, eh, eh! ¡Dácila! Urias Reyes ¡Luna, lunita! La música y el sabor de Urias Reyes ¡Las cumbias de Urias Reyes! Una mexica roja El chiquilí, su combi de alto nivel, El chiquilí, su combi de alto nivel, Un beso, un beso de amor Vaya que sabor Venito a mi noz Los piratas Échale sabor Échale un ingeniero Venga esa noche El poderoso Javiercito Barbosa Venga esa noche Venga esa noche Venga esa noche Venga esa noche Échale sabor Luna, Luna Parra que corre, buena que vuela Corre es luz Y de que la aunque le suela Que no vivo sin su amor Luna, el peli suervi Pero no queríte la bombón Chichis plina Chiquita 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 De la l un statues Si�� Parre de tu pe whiskey De la itajo Y del teleámetro Parra que dirle besos Un beso Luna, luna bromo Eux Probaré de tu fulgo Esta música y el sabor de la Reach Esta noche Tiena los Bizimos en la calle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!